Hola amigos del Paradero, yo soy Santiago Valencia y hoy les traigo un salmón con chipotle. Vamos a empezar con los ingredientes. Obviamente necesitamos filete de salmón, cilantro, cebollitas locas, salsa o aderezo de chipotle, ceviche de mango, cogollito europeo si no tienen lechuga, aguacate y crema de leche. Y el plato lo vamos a acompañar con un puré de papa criolla cocinado previamente. Ahora vamos a empezar a marinar, ojalá lo ideal sería un día antes para que el salmón coja mejor sabor. Le echamos primero limón, poquitico de mostaza pero muy poquitico porque el principal ingrediente es la salsa de chipotle. Sal, pimienta y este que es una mezcla de sal con ajo rallado. Y ya lo, pues con las manos limpias obviamente, lo untamos todo. La miel más que todo se utiliza para que el cuero del salmón, a los que no les gusta quitarlo, quede crocantico. Listo, bueno, después de haber marinado el salmón, ya procedemos al proceso de freír. Ojalá con aceite de oliva para que sea verdaderamente saludable. Lo ponemos con el cuero para abajo. Es cuestión de tres a cinco minutos, ya uno le va mirando el color al salmón que se vaya cocinando. Le vamos a echar un poquito de vino para que coja saborcito, pero para que el alcohol se consuma por el calor. Prácticamente en cuestión de tres minutos, como les había prometido, el salmón quedó listo. Y las papas las ponemos en este ladito para, obviamente, para hacer el puré. Salecita, pimienta, cilantro, que le va a dar un sabor diferente y también ayuda con el color para que se vea más gustoso. Y aquí en este momento le vamos a echar un poquito de crema leche. Listo, entonces vamos a emplatar. Cogollito europeo. Este es para que el ceviche de mango no se salga y no le dañe los sabores, ni al puré, ni al salmón, obviamente. Este es el ceviche de mango. Y el ingrediente principal o el protagonista de la receta es el mango. El salmón, esta vez, lo vamos a colocar por el cuero, la parte para arriba. ¿Para qué? Para que no se remoje. Porque si lo queríamos crocantico, entonces debe quedar crocantico. Lo colocamos así y le agregamos la salsa o el aderezo de chipotle, perdón, que también es caserito. Y ya así pueden disfrutar un plato saludable, natural y hecho en casa.